Cleber Portillo, reclamo por parte de Gustavo Reyes, está terminando el superclásico, viene Motagua, va al centro de Cleber, el cabezazo de Nahar, la pelota le quedó a Serrano, el pase para Jean Cleber Portillo, desde ahí va el centro de pierna zurda, el cabezazo, a ver que le queda... ¡Penal! Señoras y señores, hay un penal. Mano, penal. Penal a favor de Motagua, una mano, está indicando Salgado en el último suspiro de este encuentro. Cuando pensábamos que nos iríamos así, no señoras y señores, en la última pelota, Salgado marca penal para Motagua por una mano en el área, y parece que así podría terminar esta racha negativa de resultados, parece que así finalmente Motagua podrá vencer nuevamente a la Olimpia. Penal para los azules, momento de mucho drama, que cierre Orlando. Y muy seguro, Jimmy, para abarcar el penal, el árbitro Nelson Salgado, indicando que es Mano, ya lo vamos a ver en una repetición, y mire la afición de Motagua, incluso mostró a María, mostró a María el árbitro Nelson Salgado, aquí la vamos a ver en la repetición. Mire qué pasó, rechaza a Nahar, y luego la pelota Martínez de Julián, en José Julián, ese es José Julián. Ahí está. Sí, José Julián Martínez le pega en la mano izquierda. Le pega en el brazo izquierdo. Cuando va cayendo. Ahí está. Va suspendido, una jugada en la que va en el aire para buscar justamente interceptar, porque primero le da Nahar. Y lo que genera Rodrigo Aumendi, ¿no? Con su altura, con el seguimiento, y hablábamos de esa falta. ¿Y quién va a hacer este penal? Agustín. Lo va a hacer Agustín Aumendi, que falló un penal en una final. Sí. Final pasada, antepasada. Así que el fútbol le está dando una revancha a Agustín Aumendi con la oportunidad.